Bendito el hogar, que motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el hogar, que nos puso junto a ti, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitar esta soledad. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitar esta soledad. Bendito el hogar, que nos puso junto a ti, bendita sea tu presencia. Bendito el hogar, que nos puso junto a ti, bendita sea tu presencia. Bendito el hogar, que nos puso junto a ti, bendita sea tu presencia. Bendito el hogar, que nos puso junto a ti, bendita sea tu presencia. Oh, gloria divina y de esta suerte debo en mí De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo, de encontrarte ahora Llevarte en mi soledad y confiniré en mi destino Es el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada ¡Gracias!